Numerosos emprendedores me dicen que las redes sociales no funcionan para su negocio. Si tú te sientes identificado también con este problema, muy probablemente estés cometiendo uno de estos dos errores. Número uno, no tienes tu mercado bien segmentado. Y número dos, no estás haciendo una buena gestión de tus posts. Si tienes un mercado demasiado heterogéneo, si no es definido bien tu cliente ideal, puedes encontrarte que puedes tener muchos seguidores, muchos likes, muchos comentarios, pero no estar monetizando. El 80% de tus comunicaciones deben estar orientadas a dar información de valor, contenido de valor para tu audiencia. Y el 20% restante a comunicar ofertas y promociones de tus productos y servicios. Recuerda también que la inmensa mayoría de usuarios no compramos antes del quinto o sexto impacto publicitario, pero tan importante es la frecuencia y la repetición como asegurarte de que estás haciendo una diversidad en tus comunicaciones publicitarias. Aunque estés focalizado en la misma campaña, oriéntalas de forma diferente, de forma distinta, de forma diversa. Y lo debes hacer tanto en tus fotografías, en infografías, en comunicación en texto, vídeo, audio o cualquier medio que estés utilizando. Pero no caigas en la monotonía y en la repetición continua de los mismos anuncios. Las redes sociales sí que funcionan, por supuesto. Basándome en ellas he construido mi negocio de formación, pero recuerda que debes hacer un uso inteligente de ellas.